Escultura Radio, Ritmo 96. Escultura Radio por Ritmo 96.5, calentando tus noches. En la noche de hoy, vamos a hablar un poquito sobre el tema que pasó, me parece que fue en el día de ayer, en el supermercado nacional, con ese accidente que pocas personas esperaban, un vehículo dando reversa, parece que perdió el control y cayó en el piso donde estaban algunas de las tiendas. Gracias a Dios, según vimos en las cámaras de seguridad, pues se salvaron de un pelo, cuatro o cinco personas que estaban ahí, se movieron rápidamente y pudieron ser, evitar una tragedia en el supermercado. En la noche de hoy, pues invitamos a nuestro abogado de cultura, Henry Cruz. Bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Es tu primera vez que tú viniste, yo no estaba aquí, estaba, Eric. No, no estaba. Lo siento. Quería conocerte, ¿verdad? Sí, 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 lo siento, ese día estaba indispuesto. Mira, explícame, por ejemplo, yo tengo preguntas que luego de ese accidente, yo siempre me he quedado pensando, ¿qué pasa con una persona luego de que pasa un accidente como ese? Por ejemplo, ¿él se hace cargo? O sea, ¿le cobran a él legalmente? ¿Él es responsable de los daños del supermercado? ¿O el supermercado brega a ellos y no tiene que buscar la ayuda de la gente? Déjame explicarte la situación, porque como tú dices, eso es poco común. ¿Quién, comprando una libra de arroz, se va a imaginar que del cielo va a caer una jipeta? Es decir, eso es inimaginable, por así decirlo. Pero ese tipo de accidente, lo primero es, nos deja de enseñanza varias cosas. Lo primero es que cuando uno sale de su casa hay que entregarse a Dios. Sí, es así. Que eso es inimaginable. Sí, Robert, yo ver carros. Eso es lo primero, claro, porque si ustedes se fijan en el video, que de hecho, cuando yo lo vi en el principio, como todos pensábamos que no era algo tan grave, de hecho, algunos internautas, déjenme decirlo sutilmente, son como palomos, porque yo oía en los comentarios, no sé cuáles comentarios ustedes vieron, di que, eh, señora, así no se parquea. O, 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 o. A mí me lo mandaron. Hoy en día los comentarios, hay páginas solamente para leer comentarios. Entonces, había un AMED levantando, de un agente, díjese, levantando el accidente, que es lo que corresponde, y había uno diciendo, Bárbaro, le estás poniendo su multa. Después que se cayó, ellos sí que eran, los, los internados están muy palomos. Pero mira, y lo segundo, aparte de entregarse a Dios, lo que hay que tener en cuenta es la importancia de estar asegurado, todos. Es decir, en ese accidente, si tú te ponías a pensar, hay tres personas que deben de estar aseguradas. Primero, ahí habían empleados. Es decir, la importancia de que esos empleados nacionales estén asegurados, por riesgo de, la TCS, riesgos laborales. Accidentes, ajá. Si no están asegurados, cualquier cosa que pase, es el nacional que tiene que responder. A pesar de que el nacional no tiene culpa, porque no fue un seguridad, ni un parqueador fue la misma. Yo siento que sí tiene culpa, porque ese carro se fue por ahí, porque ellos no tenían una seguridad, ¿no crees? No, de hecho, no, de hecho. El pilotillo se lo llevó así como si fuese cartón. Como una mentira. Pero había pilotillo. Pero hiciera de cartón. Pero había pilotillo. Y de hecho, hay una indicación que te dice por dónde va la flecha. Es decir, por donde quiera que tú lo busques, el único culpable fue el que se confundió de D o de R. Entonces, no queremos saber si era un hombre o una mujer. Era un hombre. Fue un caballero. Entonces, ¿qué mundo pensó? Y que tenía que ser una mujer, que seguro... Yo pensaba que era una mujer. Sí, yo pensaba, porque le decían que está viva. Es que ustedes son racistas intelectualmente. Míralo ahí. Pero pudiera, o sea, como él se confundió tanto tiempo en la... No, porque cualquiera se puede confundir con la R y la D. No me imagino. Pero hubo algo extraño. O sea, eso tuvo que haber desmayado, no sé. En tanto de tiempo. ¿Qué lo pensé yo? Hubo algo muy extraño. Pero mira, la importancia... Ellos están asegurados, ¿verdad? O deben de estar asegurados. Segundo, el mismo nacional debe de tener un seguro contra la propiedad. O sea, un seguro de propiedad. Contra incendio, contra ese tipo de cilindro. Sí, claro. Y tercero, evidentemente, la persona que chocó también tiene que haber un seguro. ¿Quién va a responder? Si tú me preguntas a mí. Por ejemplo, los trabajadores no tienen que demandar porque a pesar de que fueron lesionados, hubo uno que le dio un palo que yo pensé que... Sí, la baranda metálica, yo vi a uno que le dio... No, duro, duro. Ese quedó, como decimos en mi campo, turuleco. Pero digo si lo cubre el supermercado. Entonces, sí, porque esa es la importancia de tú tener a tus empleados asegurados. Cualquier siniestro, cualquier gasto médico, porque pudo haber producido o lesión leve, o lesión permanente, muy bien, o incluso hasta la muerte. Si el nacional lo tiene asegurado, la seguridad social se va a encargar de darle un por ciento, de cubrir su gasto, de que aunque no le cubre el 100% del salario, pero a todo le va a cubrir. Ahora, el responsable y el seguro que debiera de responder es el del vehículo. Pero lo más probable es que una póliza de ley, que sea de 500 mil pesos, de seguro no tenga para cubrir los daños materiales y los gastos médicos. Entonces, viendo una solución viable, el seguro del nacional, es decir, va a cubrir a los empleados, el seguro de los empleados, el seguro patrimonial del nacional van a responder sus propios daños. Y la persona que se cayó, pues evidentemente va a responder a su seguro, para ver que si lo tiene full, que arregle el dello, el vehículo de él lo puede. Si no lo tiene contra terceros, él va a tener que arreglar su vehículo o venderlo por pedazos. En el caso de que una de las personas, parecía que todos los que estaban abajo eran como empleados, porque había hasta un carrito y todo, pero aparecía como empleados. Pero en el caso de que alguna de esas personas fuese un cliente, quien no está asegurado, no tiene ninguna, nada, ¿quién cubre a esa persona? Contra ellos, sí. Por ejemplo, si tú pones un abogado como yo, yo demando a todo, yo demando hasta el seguridad al que está afuera, para que sea el tribunal quien decida la responsabilidad de cada quien. Evidentemente, el tribunal le va a ver, por ejemplo, si el nacional cumplió con toda la media de seguridad, porque evidentemente cuando tú entras a un negocio, tú realmente eres pasible de un derecho de protección, de tu parqueo, tú ves el letrero de la protección, que no somos responsables de esto. Entonces, mentira, si yo entré, usted tiene derecho de protección al consumidor. Pero a lo que se ve en simple vista es que el nacional no tiene una falta de tribunal directa. No, no. Pudiera investigarse a ver si hay un tema que revaló, una inclinación. Lo veo difícil porque ese carro se vio que le dio durísimo. Que le dio durísimo y no frenó. Entonces, ahí sí, esas personas tienen o demandan al nacional, yo lo metería si fuera yo, pero yo demandaría evidentemente a la persona que causó el siniestro. Lamentablemente, uno es responsable por lo que uno causa adredes, pero también por lo involuntario. Una cosa que tú mencionaste ahí, me parece que ese tema es bastante interesante. El letrero de no nos hacemos responsables de daños causados a su vehículo o robos. Entonces, eso no se puede. Eso es un efecto disuasivo, evidentemente, porque si tú, evidentemente, de que tú ves el letrero de, ah, bueno, esta gente no se hace responsable, déjame llevarme mi celular, mi cosa. Es un efecto disuasivo que te ayuda a tu propia protección. Pero si tú de tu parqueo, del parqueo de donde ellos deben de tener su, que por eso, si no, no tuvieran seguridad. Eso acabo de pensar. Si no, no tuvieran seguridad, porque la seguridad no es de que pavés, de que, güey, ese chocolate te lo está llevando. Hay seguridad en el parqueo para la vigilancia y la protección del parqueo. Si no fueran responsables, no hubiera parqueadores. Es decir, de hecho, ellos tienen esa responsabilidad, pero lo que pasa es que uno analiza, si te rompían, por ejemplo, porque, bueno, ¿cómo tú demandas? Si te robaron tu vehículo, o lo que sí siempre pasa es que se roban un motor. Vi en estos días un video de, de la sirena ahí, o del bravo, no sé qué fue, se le robaron un motor a una persona y la persona puede poner su demanda como indemnización, porque yo soy cliente. Ahora, tiene que probarse de que él era un cliente y que no simplemente lo puso ahí y se planeó. Y si yo, por ejemplo, me roban el motor, yo me doy cuenta que me lo robaron y hago rápido, hago una comprita. Gracias a Dios, ya no estamos en los tiempos de antes, que era de que por testimonio. Ahora hay muchas cámaras que verifican. A pesar, a pesar, no quiero que se confundan en el derecho penal, por ejemplo, si tú robas, tú eres el culpable. Pero, aparte de que yo te puedo perseguir a ti en una denuncia porque descubrimos que eres tú que me robaste, el establecimiento tiene la obligación de la protección. Es decir que al ladrón le caes tú como víctima y le cae el establecimiento porque necesita proteger tus derechos como proconsumbre. Una pregunta, por ejemplo, algo que yo comenté en las redes sociales y aquí no sé qué tan complejo sea. Tú dijiste algo respecto, bueno, no hay una responsabilidad del supermercado porque tienen unos pilotillos ahí que es para evitar. Por ende, no hay ninguna responsabilidad. Pero yo me voy al símil de decir, bueno, yo hago un puente y en vez de ponerle barandas metálicas para evitar que la gente se caiga, yo pongo baranda de papel. Si yo me pegué y me caí, bueno, es tu culpa, yo puse la baranda. Es de papel, ¿eh? No funciona, pero si te caí y te das cuenta no es responsabilidad mía. Por eso es que digo, como que cuando uno ve el video, Fiorella lo comentó, y tú notas que de arriba se ve el vehículo, yo me doy cuenta que esos pilotillos están ahí con ese propósito, evitar que si hay un accidente lo detenga. Pero ¿qué sucede? Cuando tú ves que el vehículo le pasa por arriba porque básicamente era uno pilotillo de papel, básicamente. No tenía viga. Era como de cemento. De hecho, yo no choco con eso porque yo siempre he creído que eso es de concreto. Es decir, como lo pintan parecen de concreto. Pero aún así se lo llevan. Eso tiene que tener una viga metálica. No tenía nada. En esas atenciones sí, porque evidentemente pudiera verse una investigación de si ellos cumplen con todos los parámetros de seguridad. Por eso de un principio yo te digo, en principio se ve de tal forma. Es decir, pero si se investiga a fondo y se ve que esos pilotillos no tienen la seguridad suficiente, es posible. Porque en el derecho no es todo tan claro. No, no, pero te digo, por ejemplo, en Bellavista Mall se cayeron como dos vehículos en un lapso de tiempo dividido. Recuerdo que dos veces pasó que una gente aceleró mal y se fue como del segundo piso de Bellavista Mall. ¿Qué pasó? Lo que tenían era la pared de cemento, ¿verdad? Si tú vas a Bellavista Mall ahora, en toda la subida del parqueo, ahí hay unas barras, unos hormigones metálicos que para tu tumbarlo tiene que ser supermano. O un camión a toda velocidad. No, tiene que ir duro porque son fuertes. Son fuertes. Entonces, por eso te digo, o sea, aquí yo entiendo como la opción y no culpa del supermercado, lo que digo es como que ponemos eso ahí de cemento, entiendo que nadie va a chocar, durísimo para llevárselo. El que lo hizo dijo que es imposible que con unos parqueos de aquí vengan derechos. Vengan a alguien de reversa. Y esa distancia que él dio reversa, no es que él estaba allá, les dijimos, fue ahí mismo. Sí, fue así. Era una callecita, la callecita que entra en el parqueo. Menos que de 50, 20 metros, yo qué sé. Pero realmente tu punto es interesante porque a partir de ahí pudiera empezarse una investigación y lo que yo te digo, es pasible de demanda. Si yo fuera el abogado de alguno de las víctimas, yo demandara a todo el mundo. Y de hecho, yo investigara y llevara un notario a comprobar de qué están hechos y presentara quizá a un perito, un ingeniero para ver si eran suficientemente seguros para evitar ese siniestro y pudiera haberse compartida esa responsabilidad y tener que buscar esa indemnización entre varias personas. ¿Quién busca a toda esa gente? Tú dices de... Claro, porque hay que llevar un ingeniero. Hay que llevar... La parte interesada. Por ejemplo, si yo estoy demandando, el tribunal te facilita, ciertamente, si tú le solicitas al tribunal, tú le facilitas una terna para que el colegio de ingenieros del CODIA te manden un ingeniero. De cualquier perito que te manden un perito, pero uno siempre tiene su persona... Pero en lo que eso pasa, arreglan ellos la vaina ya. Por eso es que hay que andar rápido, hermano. Por eso es que hay que andar rápido. Y hay una máxima de experiencia de que los jueces también van a interpretar, porque como lo notaron ustedes, si el juez puede ver... Pero ni lo detuvo. El pilotillo no fue que lo... Pasó como si fuera de cartón, como ustedes dicen. En el caso de que el pilotillo sea de cartón, entonces también hasta el carro podría... El mismo carro también lo hizo mal, pero el pilotillo tenía que protegerlo. ¿Podría también demandar el mismo conductor del vehículo? Con el del vehículo sería un descaro, porque estamos todos aquí gracias a esa velocidad de reversa que ni Toretto la tiene en la... Yo te puedo asegurar que el supermercado ahora cuando vuelvan y los montan los pilotillos, te apuesto que lo ponen metálico. Sí, porque... No, y van a poner pilotillos donde nadie se imagina, porque si ya vieron que pueden caer en el segundo piso. En todas las paredes tú vas a ver el mismo metal que te enviaste en el mundo, te lo puedo asegurar. Los pilotillos que yo he visto en el Nacional, según me parece, son de aluminio. Los que están abajo en ese mismo Nacional, en la parte de atrás, en la México, ¿verdad que sí? Que esa es la calle que conecta. Esa es la México. Sí, esa es la México. La México se extiende y llega hasta la rinco. Creo que cambia de nombre después de la tirada. La vaina es que los que están abajo son unos redondos, yo sé que esos son de concreto. Que a veces uno se sienta ahí a esperar a uno de las vainas. Ah, sí, sí. No es que el que da con eso se regrae. El que da con eso se juega. Con ese no choca nadie. Pero los de arriba, creo, no estoy seguro, creo que son de no mínimo. Una cosa, y eso viene también, hago una observación y después te hago la pregunta. Sí. Según yo tengo entendido, los empacadores, era precisamente el grupo de personas que estaba allá abajo, no son empleados del supermercado. Ah, es verdad. ¿Qué pasaría con ellos en ese caso? O sea, no estoy seguro. Hay un tema porque siempre se da una especie de discusión. Dicen que no son empleados porque no tienen salario fijo. Pero realmente ellos reciben una comisión y de hecho viven de la ganancia de las propinas que pudiera una especie de calcularse con ellos. Fíjate que por eso el supermercado incluso hasta lo identifica. Es decir, que si tú te, porque tú no puedes ir sentarte en pa'cada ese día y tú quién eres. No, yo soy empacador de aquí porque como aquí nadie empleado, yo hoy día trabaja pa'cada. Te piden carta de buena conducta. Te piden carta de buena conducta. Entonces, eso es cuento de ellos también. Pero y el tema del seguro entonces. Entonces, no, ellos deben de estar asegurados. Fíjate que le piden la cédula. Es decir, esa gente, todo lo que pone en un efecto disuasivo para protegerse, créeme, todas esas cadenas de supermercados tienen abogados que le cubren todas esas faltas. Es decir, ellos te piden tu cédula, te piden tu carta de buena conducta justamente para ponerte en tu seguro. Que ellos te metan en la cabeza de que tú no eres nada de nosotros para ellos poderte liquidar con lo que ellos entiendan. Eso es otra cosa. Pero sí, 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 ellos tienen la calidad de trabajadores. Y los temas psicológicos, esos traumas que le causó ese accidente, ese empacador, ¿lo cubre? Eso es importante. Eso es importante porque realmente, de hecho, en la ley 63-17 se establece el tema de que el que causa un siniestro, ¿verdad? Tiene que repararlo. Pero, aparte de las condenas que se dan, que hay prisiones, hay multas, también hay una obligación en indemnización, por eso tienes que probarlo tú. Es decir, los daños morales, aparte de que tú pides, mira, en mi carro se fueron 100 mil arreglándolo, mira, en gasto médico se fueron 200, 300, pero gasto, daños morales y propios de que yo no voy a poder trabajar por un gran tiempo o de que yo soy modelo y en ese accidente se me rasgó las caras o yo soy un prospecto, soy un atleta y se me embromó el pie o la mano. Entonces, evidentemente, el abogado solicita una indemnización aparte de todo lo que tengan que arreglar como reparación de ese daño moral. Es decir, que es muy válido si tú te vas a demanda. Y en el caso de las personas que están alrededor, porque, por ejemplo, esa gente que pasaron un susto y se me subió la presión, ahora yo le voy a tener miedo o lo voy a ir como de por vida. Ya lo sube al mercado. Ya yo le tengo miedo, a los vehículos de por vida. Ya por eso funciona. Ahora me hay que indemnizarme. Déjame decirte, de hecho, sería interesante, aquí hay indemnización de daños morales, pero hay que probarlo y es difícil. O sea, aquí todavía no tenemos ni que esa cultura de resarcir los daños morales porque pudiera ser de lo que, por ejemplo, de lo que tú dices, de lo que pudo haber pasado y no ocurrió. Entonces, los tribunales de aquí lo que tienden para medir una indemnización es cuánto tú has gastado. Ah, bueno, yo gasté en psicólogo. Bueno, tú has tenido un trauma. Se puede verificar. Es decir, los jueces de aquí tienen que ver la cosa muy palpable. No es que yo quedé asustado y que yo quedé en trauma y que me sueño con vehículo. Entonces, aquí es difícil. Fácilmente, es que gasto yo más en psicólogo que lo que me van a dar en la administración. Sí, fácilmente. Pero en otros países que el sistema de justicia va a años luz de aquí, pues eso mismo que tú dices, la seguridad, ¿qué me pudo? Porque a ti no te pasó nada, pero ¿qué me pudo haber pasado? Entonces, el trauma, ahí ellos le indemnizan. Hermano, pero en Estados Unidos indemnizan porque un vaso no diga que es de contenido caliente y tú te estás sirviendo un café y te quemé la mano. que pasó mucho, eso es increíble, hermano. Pero que allá hay un sistema avanzado de justicia. Aquí todavía estamos tazando la cosa. Aquí tú te quemas la mano. No, no, no. Déjame, ¿cuánto tú gastaste en el médico? No, eso fue una quemadura de tal grado. 1.200 pesos. Ah, pues condenamos a 1.200 pesos. Es decir, aquí todavía estamos un poquito con ese tema tazado. Estuviera en bancarrota la doña que vende el hotel. La gente se lo inventa para demandar cualquier cosa. Allá afuera. Oh, para cualquier cosa. allá hay gente que anda buscando cómo rebalar y en la casa de quién. Exacto. Cuando el clima está frío, que si tú pones un torlo frente a tu negocio y se hacen como unas pullitas, si eso le cae en la cabeza a una gente porque tú no lo limpiaste, tremenda demanda. Pero la gente se le tira a los carros para que la prueben la residencia. De hecho, aquí entre nosotros yo tengo una amiga que salió de hacerse como el de los pies como el pedicure. Pedicure. Salió con una chancletica de esa blanca que le presta y se me ha rebalado en el... ¿En la puerta del local? No, en ese mismo supermercado que nosotros estamos hablando. Juan, dije yo, bueno, aquí sí tenemos dinero y demandé, yo lo demandé al supermercado. Sí, aquí lo demandé y el video, ¿ah, dónde? Experiencia. Había un charquito porque fue... Por la chancletica. Y eso, los abogados no hablamos de los casos que perdemos, pero eso fue uno y yo lo gano todo. Entonces, cuando ellos pasaron el tema de la limpieza, queda como un mojadito y la tipa pasó por atrás y rebaló de verdad y se vio en la cámara que rebaló y llevamos un testigo y toda la cosa y el abogado del nacional fue tan inteligente y para mí desgraciado que él fue y le mostró a la chancleta al juez. Magistrado, mire, que ya andaba esa desgraciada. Entonces, se quitó su zapato, tiró un fresco, hermano, y yo dije, no, pero aquí hay tigre asesino y hizo así. ¿Usted lo quiere poner? No, doctor, no se ponga. Pero mire que rebala y es verdad, la sentencia viene así mismo. La víctima se rebaló de su propio pie. Me rompieron en cuatro pedazos. Pero tenía lógica. Tenía así, claro, claro. Pero tú sabes lo que yo nunca he entendido es por qué ellos insisten en limpiar el piso mientras hay personas. O sea, o hagan un piso. Porque tienen que hacerlo demasiado. Es que en un supermercado es imposible porque tú tienes que entender que uno de los negocios que podríamos decir más concurridos a nivel mundial. Tú lo dejas media hora y eso es un lodo que se hagan. Exacto. Por eso ellos tienen porque es que todo el mundo necesita comprar comida. Cientos de personas entrando. Miles de personas entrando. De la calle, hermano. Sí, eso es así. Yo te digo a ti lo que procede. Bueno, déjame que llame. Pero es difícil en este país ganarle una demanda como un supermercado a una cadena así grande porque también a un amigo cercano mío le pasó que en la escalera del supermercado amarillo él se le agarró el pie a la escalera eléctrica a la escalera de adentro y se le comió el zapato. Gracias a Dios él se pudo quitarle el zapato y él le agarró el pie por un lado y sí se raspó todo el pie y todo hubo sangre y quedó medio cojo un par de días o sea más de 15 días en reposo. Él lleva la demanda con su abogado y todo y duraron como un año y pico en ese problema. Y al final no es que él ganó o perdió. Él desistió porque estaba gastando demasiado dinero. Eso es que tú analizas y cuando ven es lo que te digo el juez que va a analizar no fue que pudo haber perdido el pie. Déjame ver qué fue lo que tú te hiciste. Hombre un raponcito tú lo que tienes dale gracia a Dios que no te llevo el pie. ¿Cuándo tú gata tienes el rapón? No, alcohol y 10. Entonces ellos calculan que es como pasa en la ley de tránsito. la gravedad de la ley de tránsito se calcula con el lapso que tiene la víctima de estar afectado. Exacto. Por ejemplo si eleve de 3 a 10 días que tú no puedas venir aquí al emisor a trabajar entonces ahí tú puedes caer preso de 3 días a un mes oye si es más de 20 días puede caer de un mes a 3 meses entonces cuando ya tú tienes lesión permanente es decir que tú chocas a alguien y la persona queda cojo de por vida o quedó ahí que tú puedes enfrentar hasta un año de prisión es decir desde 3 meses hasta un año de prisión y si hay muerte entonces ya va a depender de 1 a 3 años es decir eso lo establece la ley de la 63-17 que es la de accidentes de tránsito es decir cuando hay un muerto no es algo de acción pública que los fiscales están detrás de eso y tú eres pasible de que te condenen a prisión de 1 a 3 años pero qué tan cierto es eso en el aspecto legal por ejemplo yo voy manejando porque por eso le llamamos accidente exacto yo voy normal 12 del día tapones del diablo no me fui en rojo no me fui nada voy a ponerte el mejor ejemplo que nos pasa a todos los dominicanos se me cruza un motor sí claro tum tum se murió exacto vieron la cámara del 9-11 se dieron cuenta que yo iba bien el tigre se me trayó y se me murió no voy preso bueno déjame decirte déjame decirte tú ves ahí ya tú estás tocando los asuntos completos de la ley lo primero es que la ley te manda a no te puedes sustraer de un accidente es decir tú no te puedes decir que pasó el accidente y te fuiste ahí es un agravante de hecho por eso es que se aconseja y yo aconsejo a viva voz no se vayan yo una vez me fui aunque vayan 300 motoristas aplicoteame ah bueno mira entonces al final te dice porque la ley es completa que no te puede ir del lugar de los hechos pero tú debes de proteger tu vida porque tú te puedes quedar ahora si tú ves evidentemente que te van a linchar la vida es lo primordial pero de abajo usted puede decir wey desde adentro del hílico por ejemplo no me voy pero aguántense tú llamas el 911 y lo que tú tienes que hacer es buscar policía lamentablemente ahí hay que llamar policía 911 pero lo que se recomienda es que no se vayan una vez yo me fui privando en Tigre que fue en la que yo no debería decirlo pero ya eso pasó en la plaza de la bandera dando la vuelta en un ahí se va a todo el mundo entonces yo soy enfermo con chocar ese lado mío del piloto entonces yo mirando para acá le di para adelante pum le di y yo mielqui nació un hombre fuerte como eri como vaina déjame irme por abajito y yo de abusador vi que era una joven dije yo esta no me va a agarrar me fui me fui como por detrás del asunto de los militares la cosa allá en la otra esquina dije yo yo soy un gante mi hermano me salí con la mía habían dos motores un policía y un amé esperándome allá abajo entonces el letrero el letrero mío dice abogado dijeron ay abogado a usted lo agarramos lo agarramos bien entonces dé consejo realmente no vale lo primero es que es sancionado por la ley y lo segundo no vale la pena y para eso están los seguros y tercero como tú dices los accidentes son siniestros que tú no tienes en principio el dolor aunque se compruebe que el que tú chocaste era tu ex a eso es otra cosa ya hay una conexión o que me fui en rojo chocaste mi suegra sin querer chocaste tu suegra sin querer tú querías salir de ella tú querías salir de ella pero realmente como tú dices es el discurso de todos los abogados si tú chocaste y mataste uno si mi ex anda ramandoleando en un motor por ahí y se metió y le di y me la llevé y le da su fundazo y se jodió la bicicleta no lo que eso es que tú eres pasible de investigar de si tú tienes algún vínculo porque ahí se ve que tú tienes un dolor de hacer el daño hay una duda hay una duda porque tú no saliste de que entrar de que abatazo tú le diste con el bumper de tu vehículo pero si no hay ninguna relación es lo que tú dices el discurso es el mismo siempre magistrado no es lo mismo usted darle un veneno a una gente darle una puñalada que ocurra una muerte un accidente de tránsito se supone que tú no tienes el dolor por eso en la práctica es difícil el tema de la cárcel y si te condenan normalmente tiene que ser algo muy gravoso si hay agravantes si te agarraron borracho si por ejemplo tú eres chofer de una guagua pública y como que el que se volteó y se mataron muchísima gente tiene que ser muy grave que la sociedad le haya dolido para entonces pero normalmente si son muertes que incluso en alguna de esas muertes tienen la participación la propia víctima como es nuestros amigos los motoristas que son cuadras de familia que llevaban su casco en su codo el codo quedó intacto y la cabeza explotada entonces ahí tú dices bueno la víctima aunque tú tenga una señora llorando ahí ay mi hijo si si pero fue el que se mentió entonces yo iba correcto entonces todo eso el juez lo equipara te puede tanto aunque los jueces siempre están del lado más débil que entre un vehículo de buena calidad que se presume de un seguro full y un motorista que se le está llevando el mismo diablo entonces el juez siempre toma mira porque será que los abogados de las aseguradoras son tan buenos porque tú no me vas a decir a mí que los 500 mil los millones de pesos los 2 millones de pesos de fianza judicial de los seguros se pagan en todos los casos no no lo dan tú no me lo vas a decir no lo dan no no a mí tú no me lo vas a decir no no de hecho llaman a la familia y concilian mejor ellos sí y ellos tienen ellos tienen lo primero es que si tu póliza es de de un millón ellos lo que te quieren dar es como el 20 el 30% y no quieras tú imagínate Erick como que se negocian los pedazos de las partes de las personas es decir ellos dicen mira es que eso es un pie eso con 300 mil mira que fue que se le que se le despegó es cojo de por vida coño cuánto le vamos a dar eso y por incluso hay números hasta por muertos es decir aquí hay es como una tabla sí hay un estimado de que por muerto es un millón que se para un millón y medio de un millón aquí en el en vivo esos choques por ejemplo que son en cadena cómo se manejan entonces que fue de hecho fue por la lluvia ¿no? ¿a quién te mando? entonces el primero que provocó el primero que provocó de hecho aunque es jurisprudencia cuando digo jurisprudencia es lo que los jueces tienden a decidir el que choca por atrás en principio siempre tiene la culpa es decir si tú chocaste por atrás vas perdiendo porque se supone que tú debes de mantener la distancia más si hay un tema de agua porque tú no sabes la persona que va frenado o si se le entró algún objeto o algo realmente en eso choque en cadena que ahí está todo el mundo demandando al principio ellos tratan de verificar quién provocó en principio que normalmente el que frena de primero está evitando algún charco de agua claro y entonces la discusión está entre ese que provoca el choque de cadena y el primero que choca es decir más o menos como entre los primeros que hacen que el hecho empiece a desencadenarse son los que se va a discutir si yo choqué si yo choqué porque tú me chocaste es decir yo te choqué alante porque me chocó el de atrás o te choqué ahí es que voy vamos un trecito porque entonces vengo yo freno me chocó Fiorella viene ella ¿verdad que sí? le dio a Fiorella pero le diste tú atrás y te dio yo a ti atrás entonces a mí me demanda Fiorella Fiorella te demanda a ella ella te demanda a fin y todo eso y si es un mismo hecho se puede pedir una fusión de un expediente y así mismo tú ves todos los abogados jalando por su lado señalando a ver quién que tiene la culpa de quién y al final el juez siempre ve bueno hay varios culpables a veces son temas solidarios que pueden ser entre dos personas pero mayormente todas las cosas se las lleva uno siempre que son los primeros que van provocando hay veces que el mismo seguro o la misma gente dice ay yo me echo la culpa ¿qué hace el seguro con eso? ¿por qué lo he visto? cuando hay choque de tres o cuatro no tú declaras de hecho yo me echo la culpa míralo ahí nosotros no tenemos una cultura de declarar y de hecho los seguros nosotros los pagamos para eso en esa gente para Asia para allá que son gente que nos llevan años luz cuando ellos chocan disculpe señor y se bajan ahí el seguro mío resuelve no yo voy a poner el mío y casi se entran a trompar para poner el seguro de ellos que pagan aquí cuando es que tú le hablas de ella reportar que de hecho es un consejito que doy en el lugar de los hechos siempre hay que irse por debajo porque tú no sabes quién está del otro lado con la ira que llevan estamos en un país que están dando balazos por un parqueo entonces en lo primero tú no puedes salir mira pero y qué es lo que fue que tú no 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 tú te vas de pasito tranquilo hermano esto vamos a resolver tú una fotito ahí a la placa la tomas tú tú puedes dar tu documento adelante toma tu documento tu cosa y después cuando van a reportar si el otro tiene la culpa fue ese entonces ahí si tú te puedes que yo conocí los dos dicen que fue los otros se van a coger entonces exacto tienen que hacer un video cuando chocas tú has chocado un par de veces no realmente lo que pasa es que me he visto involucrado en ciertas situaciones donde eso ha corrido gente me he fajado en choque también ¿me entiendes? eso ha corrido personas en choque también he tenido situaciones donde tuve un choque una vez en un parqueo bueno no tú sabes por cierto aquí están todos los supermercados tuve un choque en el parqueo ni siquiera fue un choque fue un roce con un vehículo yo obviamente como yo sé lo que hay que hacer yo voy y reporto ¿me entiendes? como yo fui que le di a él saliendo yo reporté que yo le di a él saliendo claro ¿me entiendes? porque yo fue la realidad mira que pasa la importancia del reporte bueno las estableces tienen que hacerlo dentro de 24 horas que si no te multan eso casi si tú vas y reportas los agentes no toman eso en cuenta pero lo importante es tú y yo chocamos reportamos si yo entiendo que yo tuve la culpa y yo tengo un seguro para eso tú sabes como se termina el pleito porque cuando yo choqué que me fui que me capé yo lo que hice fue que autoricé mi seguro y ya y el seguro le arregló la puerta de ella y yo no tuve que dar ni un chele es decir te subió la póliza el año siguiente si 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 las pólizas no son falsas y de hecho yo fui con el pecho de un amigo mío que me llamó pero esta gente no me quiere a mí asegurar y que es lo que pasa y cuando fuimos vieron ah venga deme su cédula cuando buscaron la aseguradora el tipo había chocado cuatro veces en dos meses y el reporte abajo sale en rojo esas personas son un carrito chocón es decir ellos mismos saben cuando son si ellos te clasifican pero ellos te pueden decir este año yo no porque yo he chocado este año no te quiero asegurar si claro si porque yo te aseguro si quiero y de hecho cuando ellos ven tu expediente si no por esta muchacha tu eres un asesinandante tu eres una asesina con volante y si voy a otra aseguradora o sea ellos tienen también el reporte de esta aseguradora se van a esperar mira tu estabas tu estabas en tal aseguradora que paso con esta gente ay mi hermano se hacía matado con todo el mundo todo eso que por eso es el sistema de puntos para ir viendo un tema que todavía no lo han puesto ni que en esa práctica si pero las aseguradoras se hacen su llamada se hacen su llamada y te dicen antes no pero ya si hermano hay una película que se matan corriendo en unos vehículos la carrera de la muerte ese es el protagonista de la carrera de la muerte no lo asegure si claro y los carros deportivos tenían unas limitaciones antes para asegurarlos de que hay muchas aseguradoras yo tengo un pana que tenía carros deportivos y no le querían del seguro full por eso no hermano porque el carro deportivo no aseguraba porque ellos exacto porque realmente ellos te analizan porque es un negocio una doña con un nissan centra del 2000 vamos pero pulano con un ferrari al menos no full o una tesla que la desbarataron antes ayer lo vi en un video que la chocaron aquí en la parte trasera esa la aseguran entonces ah esa si bueno si no es tan caro y de hecho como yo he visto también en las redes de carros económicos que cuando chocan su vehículo de lujo nada más en así no tragó fue ya tu sabes porque tienen unos problemas es decir que cuando la póliza no alcanza el daño del seguro no es que tu te cubres completamente sino que si hay un excedente ese lo paga tu eso iba a decir si mi seguro no tiene daño tu chocaste un vehículo caro un maclaren de la mano un pila de ferrari que andan por ahí y tu con una y tu con una aseguradorita hermano que es una póliza de 300 mil y una mica de esos vehículos cuestan un dinero es decir la póliza tiene la obligación de resolver hasta donde tu me contrataste claro porque tu me pagaste tu fue para yo tu daño está 500 y ellos te dan un papel de dicen cuánto es o sea eso sucede lo mismo escúchame ahí mi mito para que lo aclare también si yo no tengo daños a terceros y yo te debarate el carro a ti por ejemplo me entiendes y yo me declaro culpable mi asegurador no cubre eso soy yo que tengo que pagarlo no no porque de hecho la aseguradora de ley los seguros más económicos que tu tiras lo que tu pagas no es para asegurarte a ti es para el tercero es decir esa aseguradora por eso que cada quien dice somos dos arrancados tú no me vas por esa mica arregla tú lo tuyo y yo arreglo lo mío por eso porque ese seguro barato que uno es el seguro de ley para tener seguro que de hecho el andar sin seguro es una de las causas por la que un agente dijese te puede incautar el vehículo que a veces uno quiere poner ese dedico de guapo no ponme la multa y me dejo el vehículo no no mi amor la ley lo establece si anda sin malvete si anda sin seguro esas son unas de las causas por las que te pueden incautar el vehículo y el seguro que te ve el AMET es el seguro de terceros y a él no le importa si tú tienes seguro para tu carro y ellos no saben si es full si es contra incendio reporta ahora el seguro de ley ese seguro de ley solamente te cubre la póliza de un tercero mira por ahí mi puerta no contrata un seguro para daño propio usted nada más me puso el tercero para cubrirse de una pasible demanda que normalmente una demanda de un vehículo normal un daño tú le arreglas una puerta un bumper con 200 300 mil pesos y que se maten con la aseguradora que tienes que tener tu seguro si mata uno que es lo que te digo no es lo mismo irte a un no no eso le ha debaratado el proyecto de vida de una gente que tú vas todo muy bien con tu familia tú vas echando para adelante te estás metiendo un préstamo de tu y tú mataste uno sin seguro hermano tú sabes tener una demanda quizá con cuatro o como yo tuve una demanda que habían víctimas que había muerto una persona demandó el marido demandó la madre y esa persona dejó tres niños en la ofrendad esos son querellantes que los jueces tienen que indemnizar imagínate que te digan vamos a darle dos millones a cada uno de donde tú buscas nueve millones de pesos te iba a preguntar eso si lesiona uno de por vida de tu hijo te iba a preguntar esa parte para ir finalizando en el caso por ejemplo cuando hablan de estas indemnizaciones por ejemplo vamos a decir aquí en los medios de comunicación que a veces no se completa me encanta demandar por difamación vayan a cosas así verdad que a veces ellos lo resuelven con una disculpita ahí en los mismos medios pero vamos a decir que a mí me ponen como yo he visto casos de que fulano es culpable es tan tan le doy tres años de cárcel y tiene que pagar una indemnización de un millón de pesos ¿cómo es ese proceso legal? ¿realmente pagan un millón de pesos o pagan un por ciento o le encautan cosas hasta que junta el millón? ¿cómo funciona? con el tema de las condenas están las condenas penales y las condenas civiles a las que uno le interesa es tu dinero porque tú muchas veces cuando tú vas que tú en un pleito cualquiera tú dices no es que yo no quiero meterle a ella preso porque yo no gano nada contigo preso yo lo que quiero es que tú me des mi dinero entonces la mayoría de las veces son bueno los abogados pueden negociar por eso es mejor a veces negociar antes de la sentencia porque si ya tú tienes una sentencia que te dicen son un millón de pesos para poner un número ya tú sabes que el abogado te va a empezar a negociar desde ese desde ese monto exacto entonces pero hay abogados que son flexibles que lo que quieren es resolver la situación y en base a la sentencia te pueden negociar que no necesariamente tiene que ser el 100% algunos son medio temerarios pero el abogado tú lo hablando porque como corruptos al fin tú le dices doctor vamos a darle tanto fulano y le sacamos tanto a usted y si yo no tengo ese dinero y si yo no tengo ese dinero entonces ahí vienen los temas de donde uno hace presión porque normalmente por ejemplo un tipo penal que te condenen a ti te condenan y la mayoría de las veces son condenas suspendidas por ejemplo un año de prisión si tú no pagas el millón tú cumples tu año si tú no pagas los 3 millones tú cumples tus 2 años por ejemplo como el tema de los estafadores te estafaron tú sabes que los años aquí son 2 años ya mantequilla está casi saliendo entonces o pago me paga los 2 años entonces no es que lo que tienes que pagar nunca desaparece pero ya después que tú cumpliste tu condena no hay más nada entonces se hace la presión con la cárcel por ejemplo págame no no tengo cuartos no no pues vamos a hablar con el ministerio público porque tú no ejércelo del pago con la indemnización entonces tú tienes que pagar con cárcel entonces cuando yo cuando Erick ve que van para la chirola ahí buscan esos cuartos de donde sea para la victoria para acá prefiero dar 2 millones a la pobreza no me interesa prefiero el año a la pobreza comiendo arepa pelada totalmente tú lo que haces es rentabilizar por ejemplo yo me pensaría si yo fuera mantequilla con los millones que yo tengo vale la pena 2 años sí porque trabajando honestamente en 2 años yo no me gano yo te hago tus 2 años lo que hago es que hago un cursito de inglés en la cárcel me pongo a serpechada y salgo bien y desde que salgo me capo del país porque lo van a matar desde que salga entonces es una renta para él oye que eso es feo decirlo la estafa le salió rentable por eso es que tiene que haber en algunos tipos penales condena más agresiva como esa pero cuando tú ves que tú con poco con dinero tú puedes resolver que tú no tengas que pagar eso con cárcel créeme que ese dinero aparece hermano aparece pues agradecer a Eury por acompañarnos en esta noche y explicarnos el caso a fondo y algunas dudas que teníamos del accidente que ocurrió en el supermercado nacional en el día de ayer mi hermano donde la gente te puede seguir en caso de que caigan presos no pero es muy importante después de caer y antes de caer porque si hay que prevenir verdad también claro claro y me pueden encontrar el teléfono 829-773-1988 829-773-1988 y en las redes sociales así mismo Eury Cruz con J-Y al final Eury Cruz pues gracias Eury por estar con nosotros vamos a una pausa aquí en Cultura Radio por Ritmo 96 no te muevas que seguimos calentando tus noches ¡Suscríbete al canal!